Bueno, así está el Banco Nación, una cuadra de cola, la gente está separada con una buena distancia, eso está bueno, y por supuesto que hay casi otro tanto de gente hacia el otro lado. La gente está más o menos retirada una de otra, eso es importante, acá está en el correo, están todos medio amontonaditos parece. Había muy poca gente en la zona del Banco Provincia de Buenos Aires, así que así está planteada la actividad aquí en el banco. No, 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 no. No. Claro. No. 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 Bueno, te voy a mostrar ahora cómo está el Banco Provincia de Buenos Aires. El Banco Provincia de Buenos Aires es el Banco Provincia de Buenos Aires. El Banco Provincia de Buenos Aires es el Banco Provincia de Buenos Aires. El Patagonia tiene unas 20 personas, 30, no mucho más. Está medianamente acomodado ahora, hoy temprano me pasaban fotos que estaba muy pero muy complicado el Banco Nación fundamentalmente. Bueno, volvemos en cualquier momento.